Bueno, ahora continúa Brenda Stolze, Brenda es profe del área de geografía y educación especial del Instituto de Formación Docente de Villa Regina. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Yo soy del área de ciencias sociales, soy profe de geografía, trabajo en el área de las didácticas específicas en el Instituto de Formación Docente de Villa Regina. Y bueno, un poco la idea que traía para compartir acá surge de algunas reflexiones que llevamos haciendo hace algunos años con Tamara Ramírez, que es mi compañera de trabajo. A partir de llevar adelante hace algunos años un seminario en la carrera de educación especial con orientación en discapacidad intelectual, un seminario que nos propusimos hace, como decía, hace varios años y que aborde las vinculaciones entre los cuerpos, los géneros, las sexualidades y la discapacidad, un poco en respuesta a lo que plantea la ley de educación sexual integral y que el profesorado en la provincia de Río Negro no incorporó espacios, en el caso de las carreras de educación especial, espacios que vinculen las sexualidades, los cuerpos y la discapacidad. Bueno, me propusieron que hable de la normalidad como sistema ideológico. Yo lo que voy a tratar de compartir son justamente algunas vinculaciones entre los cuerpos, las sexualidades, las miradas y la normalidad, partiendo de cómo son pensados los cuerpos que portan una discapacidad, partiendo de ahí y para reflexionar acerca de cómo son pensadas, cómo son leídas, cómo son nombradas y sobre todo cómo son significadas las sexualidades de las personas con discapacidad. O sea, parto de la discapacidad porque en principio es el trabajo en el campo de la educación especial, pero sobre todo porque creo que la discapacidad nos devuelve a cada uno o cada una de nosotras el invento de la normalidad o la mentira de la normalidad, esa devolución que nos hace, como que nos tira la pelota de la normalidad, la discapacidad la podemos dejar pasar o podemos convertir eso en una instancia de interpelación, de interpelarnos desde los lugares de poder en el que nos ubicamos y miramos a los otros. De poder, digo, en términos de que nos ubicamos quienes nos consideramos normales. Digo que parto de la discapacidad no para centrarnos justamente y quedarnos estancadas en la discapacidad, buscando la explicación a la discapacidad, tratando de ver cómo resolvemos el problema de la discapacidad o cómo tematizamos la discapacidad, como plantea Schlier, sino justamente poner en tensión los modos en que sistemáticamente las miradas normalizadoras miran aquello que no cabe en los parámetros de un cuerpo normal y crean y construyen sobre esos cuerpos anormalidad. Vuelvo a decir, parto de la discapacidad, pero no para pensar solamente los cuerpos que portan discapacidad, sino para pensar también a otras construcciones que los dejamos del lado de los otros, de los otros anormales, ya sean discapacitados, ya sean indígenas, ya sean negros, ya sean pobres, homosexuales, transexuales, travestis, intersexuales, niños, niñas, mujeres también, en tanto esos cuerpos se alejen más o menos al parámetro, digamos, de la normalidad, a ese ideal imaginario a partir del cual miramos a los otros, que es el cuerpo de un hombre blanco, occidental, adulto, heterosexual, de clase media. De algún modo, tomo lo que plantea Carlos Schlier, poner en tensión o poner en tela de juicio la normalidad y no la anormalidad. Y por último, bueno, hacer como alguna mención a cómo esas miradas normalizadoras o la posibilidad de despojarnos de esas miradas normalizadoras operan dentro de la escuela, digamos, en todas las dimensiones de lo escolar, pero particularmente a mí me interesa pensar las didácticas que puedan tener lugar en las escuelas, digo, las didácticas como uno de los modos en que la ley de educación sexual integral se materializa. ¿Por qué partimos de las miradas? O sea, pensamos las miradas como parte de un juego de representación que opera cuando miramos a ese otro y cuando miramos no lo hacemos de un modo transparente, desde un lugar objetivo, sino que nuestra mirada está cargada de una cantidad de representaciones construidas histórica y culturalmente y que operan cada vez que miramos al otro. Digamos, cuando miramos al otro se anteponen imágenes que han sido construidas a priori, de modo que cuando miro a ese otro en primera instancia ya sé lo que voy a mirar. Y en el caso de las personas con discapacidad, cuando miro a una persona con discapacidad busco las señales, las marcas en y del cuerpo que me están confirmando que ahí hay una discapacidad o que hay algo del orden de lo no normal. Busco la deficiencia, busco lo que le falta a ese sujeto o a esa sujeta que me estaría confirmando su anormalidad para colocarme a mí, para reafirmarme a mí en el lugar de la normalidad. Y cuando miro se activan una cantidad de discursos que circulan socialmente en torno a esos cuerpos. Leo una cita cortita de Nadia Heredia, dice, el cuerpo discapacitado desde algunas miradas sociales pareciera poder expresar solo el lenguaje de la pasividad, cuando no de la lástima o la piedad. El cuerpo del pobre pareciera expresar el lenguaje de lo humanamente denigrado. Es socialmente esperable que los cuerpos que denuncian pobreza porten la voz de la violencia, cuando no directamente de la delincuencia. Nos preguntamos junto con... Hablo en plural porque como esto lo pienso con mi compañera, nos preguntamos junto con Iván Castillo Blanco o afirmamos que miramos prejuiciosamente, miramos manchando con la mirada, incluso cuando no queremos hacerlo. Esto justamente sucede porque al ser todos y todas sujetos y sujetas sexuadas de género, de raza, de etnia, de clase, nuestras miradas son miradas situadas. O sea, miramos al otro en los lugares en los que nos ubicamos en ese entramado de sistemas de opresión. Para analizar un poco, yo planteé tres situaciones, espero poder terminar. Tres situaciones que tomé, que han sucedido este año, que nos han comentado, nos han consultado situaciones en escuelas, algunas en escuela especial, otras en mal llamadas escuelas comunes, no para centrarnos en esas situaciones y ver cómo lo hubiésemos hecho nosotras o nosotros, sino para ver cómo esas miradas sobre los cuerpos que consideramos anormales sustentan prácticas de intervención que son normalizadoras. Primera situación, un joven con síndrome de Down en proyecto de inclusión en una escuela técnica, todos los recreos persigue a las chicas de la escuela. Las abraza, se les tira encima, a algunas les toca los pechos o la cola. El grupo de docentes no interviene o interviene de determinada manera ante el reclamo de las estudiantes. La respuesta que les da a ellas es que él es así, lo hace sin darse cuenta, lo hace sin mala intención. La segunda situación, en una escuela especial, un adolescente varón está enamorado de su compañero de clase. Este último aprovecha la situación para decirle al primero que haga distintas cosas, lo manda a hacer distintas cosas. Tocar a sus compañeras, tocar a las profesoras, pedirle a otros varones que lo toquen a él, etc. En la escuela convocan a una reunión del equipo docente y el equipo técnico para ponerse de acuerdo sobre cómo abordar el tema y la propuesta es un taller de ESI sobre diversidad sexual. Y la tercera situación, una docente en un curso de capacitación sobre sexualidad y discapacidad, dice, ¿me pueden decir por favor cómo hago para enseñar ESI a un pibe que tiene un cuerpo y una mente contradictoria? Haciendo referencia a la supuesta distancia entre edad cronológica y su desarrollo madurativo. Algunas cuestiones de las miradas en las tres situaciones. Cuando decimos que el chico con síndrome de Down es así, justamente estamos diciendo que él es el síndrome de Down. Nos cuesta mirar más allá del déficit en términos intelectuales que presenta el síndrome de Down. ¿Por qué? Las representaciones dominantes, así como hay una representación dominante del cuerpo normal, a su vez la representación dominante sobre las personas con discapacidad suelen ser masculinas. El discapacitado típico, representativo, el que ocupa nuestras miradas, es el joven varón blanco y que usa silla de ruedas o en todo caso tiene una discapacidad motora. La mirada normalizadora centrada en la discapacidad, en este caso en la discapacidad intelectual, va a invisibilizar en principio la condición juvenil, despojándolo de la posibilidad o de pensar que ese sujeto es un sujeto que construye identidades. La persona con discapacidad intelectual es vista como niño eterno y al ser considerado niño eterno, a su vez esas representaciones se cruzan con otras representaciones hegemónicas en torno a las infancias que tienen que ver con la asexualidad, la ausencia de deseo, la inocencia y la bondad. Justamente el síndrome de Down, una de las representaciones predominantes del síndrome de Down es que son todos buenos, ángeles, cariñosos y bueno, no es así siempre, muchas veces no. Hablo en masculino porque en las mujeres con discapacidad estas representaciones de asexualidad operan aún con más fuerza. O sea, el colectivo de mujeres con discapacidad, uno de los colectivos más vulnerados en términos de todos los derechos y puntualmente en el derecho a pensarnos como sujetos y sujetas asexuadas. Quiero decir que los varones con discapacidad tengan la discapacidad que tengan en determinado momento de su vida, dejan de ser pensados como asexuados para pasar a ser pensados como cuerpos cuyos deseos no se pueden controlar. Son irrefrenables, no saben lo que hacen, ni cómo lo hacen, ni dónde los hacen. O sea, en el varón en algún momento aparece la posibilidad de pensar los sexuados. Ahora, esa posibilidad también va a ser normalizada, pero en el caso de las mujeres adultas con discapacidad hay muchísimas más dificultades de pensarlas deseantes, deseadas y con posibilidades de decidir sobre sus cuerpos. ¿Por qué se nos dificulta pensar a un niño o una niña joven con discapacidad como un sujeto deseante? La mirada normalizadora construye un sujeto que no desea, o una sujeta que no desea. Pero cuando el deseo de esa persona con discapacidad es visibilizado por alguna práctica, la más común es la práctica de la masturbación, mira normalizando también el modo en que esa práctica se lleva adelante. También y probablemente vinculado a algunas prácticas sexistas que son, digamos, que son moneda corriente en todos los espacios escolares, pero en las escuelas técnicas se dan con más fuerza. La intervención del equipo docente al decirle a las jóvenes él es así, lo hace sin mala intención, el mensaje es que en el cuerpo de las mujeres cualquier persona puede intervenir, el mensaje es que el cuerpo de las mujeres son un territorio que puede ser explorado, que puede ser abordado y que puede ser apropiado más allá de su deseo de que no sea así. En la segunda situación podemos ver la vinculación que hay entre discapacidad y heterosexualidad obligatoria. Digamos, ahí aparecen los cuerpos de las personas con discapacidad con dos obligatoriedades, si se quiere la obligación o la obligatoriedad de la capacidad, o sea, la obligación de ser normales, de no tener discapacidad, y la obligación de aparte ser heterosexuales. En ese caso, ambos sistemas de opresión, que es el capacitismo y la heterosexualidad obligatoria, operan, se complementan mutuamente para negar derechos y placeres a las personas con discapacidad. Bueno, eso, cuando nuevamente aparece la visibilización de un deseo, en este caso del chico que está enamorado de su compañero, hay una corrección que tiene que ver con que el deseo, en caso de ser visibilizado, en el caso de los deseos de las personas con discapacidad, tienen que ser lo más ajustados a la norma posible, en este caso, si hay deseo, que sea un deseo heterosexual. La escuela convoca a una reunión para pensar el tema, el tema de la sexualidad. Y en muchas escuelas especiales, la sexualidad no constituye un tema, o sea, porque no es un problema, hasta que pasa a ser un problema, entonces aparece como el tema, el emergente, y ante el emergente la respuesta es el taller de la ESI. El taller que justamente lo que propone la escuela es que sea de diversidad sexual, no aborda los complejos vínculos que se están construyendo ahí en la escuela, sino que deposita, digamos, el problema en la no heterosexualidad de este estudiante. Y en la tercera situación, plantear un cuerpo y una mente contradictorias. Cómo la normalidad opera en el marco de la lógica binaria, de pares contrapuestos, y propone una identidad deseable para cada caso, y a esa identidad deseable le adjunta la versión negativa de eso deseable para dar lugar a la corrección normalizadora. En esa expresión, una mente y un cuerpo contradictorios, aparecen varias dicotomías, la normal-anormal, normal-patológico, y otros binomios vinculados a la salud y la enfermedad, al cuerpo y la mente, por supuesto, al mujer-varón, racional-irracional. En este sentido, cuando nos ubicamos, quienes miramos en el primer lugar de ese par dicotómico, en lugar de la normalidad, nos preguntamos acerca del otro porque necesitamos saber qué hacer con ese otro. Necesitamos una respuesta porque no puedo mirarlo como humano en esto de díganme qué hago para enseñarle sí a un pibe donde su cuerpo y su mente son contradictorias. Necesito de antemano diagnosticarlo y saber qué puede y qué no puede, sobre todo el que no puede. aquello que no puede, nos deja en un lugar de tranquilidad, de tranquilidad entre comillas, en términos de lo que no puedo enseñar. Me pregunto si existe la posibilidad del encuentro cuando lo primero que miramos es el déficit, es la anormalidad. Si existe la posibilidad del diálogo y si existe la posibilidad... Tomar contacto con la Asamblea Permanente por el Agua, pedir trabajar contenidos vinculados a la central nuclear, ya estoy, ya termino, que nos parece interesante en términos de apropiarse de la posibilidad de ejercicio de la ciudadanía, aspecto que históricamente ha sido negado a las personas con discapacidad. Y también en ese ejercicio de la ciudadanía, los y las estudiantes con discapacidad se empiezan a hacer esas preguntas. Tenemos derecho a trabajar. No está mal sentir placer por nuestros propios cuerpos. Hacer propia esa ciudadanía también dio lugar a que chicos y chicas y jóvenes y adultas y adultos con discapacidad también se pregunten en las escuelas especiales de Villa Regina y de la zona de Villa Regina, de la mano de las estudiantes del instituto, también se puedan preguntar dónde está Santiago Maldonado. Gracias. Gracias. Gracias.